Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un revisado de una casa Y lo sé, hoy es domingo y justo el día de ayer hice un revisado, pero dije bueno, pues es que esta casa la verdad mola bastante Así que, pues, a ver, esto, esto debería ponerlo justo de día para que no me esté dando la luz del sol en toda la casa Sí, como mola bastante, pues sí, 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 este, es digna de que le haga un revisado un domingo, ¿vale? Aquí justo, en cuanto tú apareces, pues apareces justo aquí arriba, así que, pues no tengo una idea de por qué Y después vienes por aquí en una alfombra roja, así toda elegante y tal Ah, por cierto, estoy usando este pack de texturas que lo dije justo en el episodio pasado En el, sí, episodio pasado de revisados de casa y tal Y este, pues voy a seguir usándola hasta, si es que no me da problemas Porque es que a veces sí como que es un poquito demandante porque es un pack de 64x64, ¿vale? Estas serían, este, vallas de ladrillos de Nether, no sé por qué justo se ve blanco, pero bueno pues Esto es arenisca y tal, ya, tú llegas aquí Pues abres y aquí tienes así como una caseta de vigilancia Donde uno puede estar viendo, pues, quién viene y tal Y aquí hay un cofre sin nada Por cierto, justo, justo, este, no me he dado cuenta hasta hace poco O sea, yo estuve revisando la casa con unos 20 minutos y tal Y no me di cuenta que esto es un puente y justo debajo, pues, hay así como una cueva Una tipo cueva Y si me pongo por aquí una antorcha, este, pues Llegaría hasta este lugar donde hay bedrock Y aparecerlo aquí súper extraño ¿Sí? Es que la casa está bastante grande y ya lo digo que quizás no me dé tiempo para revisarla toda Así que va a ser un revisado súper sencillo Este es súper, o sea, súper corto y tal Y pues ya ustedes pueden descubrir todas las otras cosas que tenía la casa Es que este lugar no lo había, este O sea, no lo había visto hasta que entré justo por debajo Este, que es una tienda y María Digo, un almacén Una tienda Este Vengo por acá Y aquí dice que María hizo algo muy, muy, muy malo Así que está en la prisión porque Se robó 50 bloques de diamante Y un pan Aquí dice Ah, yo pensé que era una X Vale, es que justo esto no se ve bien así O quizás me estoy quedando ciego igual que Brenda A ver, no importa Este, sí 50 bloques de diamante y después vienes aquí Y es que, es que me causó mucha gracia porque Como que esta tipa tiene la cara de Justin Bieber, ¿no? Que asco Pero bueno Bueno, bueno Ahí ya la dejo Vale, vale, vale Como decía, ahí ya la dejo Este, justo me acaba de dar un tirón Es que yo digo que esta textura es muy demandante Porque, porque también tiene mucha animación En cuanto a movimiento Por ejemplo, bueno No lo he hecho en el tanto Pero Ahí se puede ver que tiene una animación y tal Y pues otros bloques Como por ejemplo los dispensers Y me acabo de dar cuenta que también la he puesto Esta textura no está del todo acabada ¿Se tiene animación? ¿Se tiene animación? Bueno, es que esta y la de doble Están así como 50-50 Este Y pues eso no mal Así que espero que Que esto lo cambie Porque la quiero usar en una serie Vendría por acá La vez que ya había dicho Que no iba a poder enseñar todas Así que voy a enseñar algo así como Súper rápido y tal Aquí tendrías una entrada a una casa Tú subes y tal Por aquí tendrías una bañera Al lado Este Derecho La bañera donde tú vienes Pues aquí haces tus necesidades y tal Y por aquí te bañes Y me acaba otro tirón No tengo idea por qué Pero bueno Es que es la textura O quizás es el renderizado Que lo tengo en dos O con en diez A ver si es mal Ok Por aquí saldrías Y pues esto sería como una terraza Donde tú te puedes Este Sentar y tal No te puedes acostar mejor dicho Este Creo que justo debajo Como que se escucha Si, si, si No estoy loco Se escucha Como que hay un mecanismo de resto En este Con estos Ay, ¿cómo se llama? Justo no está aquí Aquí Este con un vagón Es que justo se me había olvidado el nombre Aquí estaría la cocina Este Una de estas Pues yo creo que aquí al lado de la cocina No sería No sería para pociones Sino sería así como para bebidas Tú vienes aquí Y pones, no sé Este Whisky Y tal y tal Y así Ok Y por aquí Por aquí no saldríamos Sería por acá Se me hace súper extraño Que esto de los cristales No tenga un buen efecto De Este De unión Pero Pero los paneles sí Pero bueno No importa Y por aquí pues tendrías Una canchera de básquetbol Este Donde tú jugarías y tal A ver A ver A ver Así que dice Con diamante Y es que le explico Que ni siquiera juegas con pelotas Y eres tan fuerte Que Que usas diamantes Que los diamantes Pesan bastante Pero Esto Esto me molesta O sea Se supone que esto Es como en esos lugares Donde tú te sientas A ver el agua Pero Justo me pongo aquí Y me levantas Ah bueno Es que por eso Por algo Es que justo Por aquí abajo Debe haber Algo importante O sea Esto Realmente no lo había Escuchado hasta hoy Hasta ahorita O quizás O quizás No me está dando problemas Esta textura Porque es muy demandante Porque es muy demandante No estoy jugando Vale pues aquí Tendríamos un lugar De refrigerios Y tal Por aquí Hay un lugar secreto Me cago en todo Es que ¿Por qué está pasando eso? Bueno Yo creo que voy a tener que quitar Este paquete No Bueno Es que me puedo quitar Los shaders Los puedo ver Con los Paolo Lack Shaders Que igual se debe Y si me siguen Da problemas Pues ibas No 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 62 Es que no sabes Lo conocemos Pero bueno Por aquí Tendríamos una de estas casas Que la verdad Está bastante guay Porque Se ve azul Y rojo Andale En negro rojo Aquí tendríamos un lavabo Donde pues Aquí hay una tapa Tienes que bajarla Cuando terminas De hacer tus necesidades Por aquí subes Tendrías un cuarto Y esto Está oscuro Se está oscureciendo Cuando pongo esto De día Este Pues aquí Tendrías todas tus cosas Y por aquí Por aquí Por aquí Justo se me olvida Este abrió una salida Para acostarte aquí Y pues Ver el horizonte Ver esos pulpos Que ahí están Esos pulpos Esos calamares Que ahí están al cien Se lo pone Les dice Camadares Vale Vendría por aquí Bueno Por aquí acabo de venir Así que saldría por acá Que justo ahorita Dejé abierta la puerta No me había dado cuenta Pues Dale Vale Acaba de llegar una llamada Bueno No tengo ni idea Este Como que colgó Se adentró la llamada Y colgó Vale Pues por acá Tendría uno de estos Este Puertos No 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 Si Es Es La Textura De 64 Por 64 Voy a tener que usar La de siempre Bueno Que igual está bien Porque a veces No sé justo Que es O sea Tengo que ver Que es cada cosa Para Para saber Porque es que La textura No la conozco Este Y pues aquí Tendría dos botas Ok Vengo por acá No 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 Pero 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 ¿Por qué está pasando eso? En serio O sea Hay muchas entidades Por aquí Es que Es que me pasó Más de No sé Como unas Cinco veces De seguida Ahí ya Sería poner esto Así Para que se vea Un poco mejor Me cago en todo Porque es que así Se ve súper feo Bueno pues Aquí justo No sé Por dónde Tendría que entrar Ahí enseñé Arriba Enseñé Entonces Enseñaría Esto Que aquí Habría pues Uno de estos lugares Como para No sé Acostarte Que te den un masaje También mola mucho Y por aquí abajo Hay algo súper guay Que Este Estos son como Los Digo No son como los Son los Sanitarios Y tal Iba a decir Son como los sanitarios Pero No son como los sanitarios Son sanitarios Y Estás de guay Porque Por eso Es como Damas Caballeros El de caballeros Pues no es la gran cosa Prácticamente Aquí solo tiene Unos sanitarios Y tal Y este Pues me di cuenta De que no tiene Un lugar donde Hacer Pues Sus Otras necesidades Solo tiene Una bañera Y por acá Habría Pues Prácticamente Lo mismo Solo que Las mujeres Tienen aquí Un lugar donde Hacer necesidades Pues Una bañera Y una bañera Ay No tengo ni idea Porque Oye Esta es mi Esta es mi textura Solo por aquí Ahora Por aquí Subo Bueno Aquí ya mostré Ajá Bien Voy a salir Voy a salir Porque ya estoy diciendo Que yo quería hacer Este video Lo bastante Este Lo bastante Lo más rápido posible Bueno Creo que me puedo poner Los sanitarios Ay es que Yo siempre voy al final Y los vuelvo a poner Aunque me dé problemas Este Si Eh Quería hacer el video Bastante corto ¿Por qué? Porque es que Justo ahorita No tengo mucho tiempo Que íbamos Así que dije Bueno Que sea corto Para que Para que Pues que valga la pena Este Y tal Pero no O sea Imagínense Que le habíamos revisado Bien a todas Estas A toda esta estructura Pues al final Tardaría más Que como Que cuando grabo Un episodio De No sé De Mundo Patron Por acá Creo que más hay Bueno Es que Estas Estas sonas Ni siquiera las conozco Yo ¿Cómo se vio ahí? ¿Cómo se vio ahí? Ah Por acá Ok Es que se ve bastante guay Esto de los cofres Iluminos No Este Este cerdo No se queda Ahí lo voy a dejar Sí Aquí hay uno De esos portales A LEND Este Que justo Me caí en uno De esos Y no puedo salir De LEND Porque Porque no encontré El portal Así que me tuve que Tuve que Usar el comando Barra aquí Vale Me acaban de interrumpir Además de que me estaban Dando problemas De juego También me estaba Interrumpiendo Este Pues me estaba Llevando Ah Por cierto Esto otro A ver A ver Esto se está poniendo No quiero que llueva Vale Eso otro mola mucho ¿Ven? ¿Dónde estoy? Ok Por acá Esta Pues sería una Una de esas cantidades De tenis Pero tiene un marcador Que la verdad Yo pensé que iba a ser automático Y dije Pues eso mola mucho Pero que no lo es Pero que igual Igual mola 3-0 Me recuerda el marcador De Cholos U-Mas Vale Pues ido por acá Es que Es que la verdad Está súper grande Eso Tiene por aquí Voy a tener ¿Qué está esto? No Ah bueno Pues entonces No sé dónde Tiene la caja De música Pero eso mola Ok Acabo de quitar Un cuadro Eso no Debería a ver La derecha Debería a ver No Bueno pues Acabo de quitar eso Ay Es que me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Toma esto por aquí Tengo esto así Esto así No Esto así Esto así Ah bueno No importa Después lo pongo Vale Aquí Este Pues no sé exactamente Qué es lo que quieran Semejar con esto Pero bueno Este Prácticamente A mí me gustaría Que ustedes La Pues Estuvieran viendo La y tal Porque Mola mucho Este Pues yo sé Que les va a gustar Porque Es que No puedo hacerlo Revisado A toda la casa En sí Porque la verdad Está bastante grande Pero Ustedes la irán Conociendo Poco a poco Es que Está bastante Guay Creo que por aquí Tiene una entrada Secreta Exacto Tiene una entrada Por acá Y va a ser Ok Bien Eso mola mucho Bien pues Esto sería prácticamente Todo Este Hasta aquí Dejaríamos El revisado De hoy Espero que les haya gustado Y pues Bueno Esto tampoco lo conocía Es que está muy grande Esta casa Y aquí habría No me acabo acá Quería una zona Donde uno puede comer Cada uno Tendría su tarta Ay qué guay Bien Sí Esto sería todo Este Pues Es el revisado De De este mapa Que la verdad Está bastante guay Y quizás Debería ponerme Este pack de texturas Por un rato Solo para Para mostrar Lo último Y tal Vale Este Esto ya cargó Y me llevó otra llamada Así que pues La tuve que responder Pero Bueno Ya al fin cargó Sí Este pues Es que este Este mapa La verdad Está bastante guay O sea Miren toda esa Genialosidad Es que hay personas Es que hay personas A las que se les ocurre Esto y pues Este Se les va un poquito A las manos Yo hubiera usado Otro tipo de madera Por ejemplo Una madera De roble oscuros Y tal Pero bueno Igual se ve bastante guay Así que pues Les dejaría En la descripción Una Un link al foro Del mapa Y también una descarga Del mapa Y una descarga Del pack de texturas Por si lo quieren probar Y este Y es que se ve bastante guay Con los chitres Bien Esto sería todo Espero que les haya gustado Y pues nada Nos vemos en el siguiente Revisado O gameplay Y Disculpa por todas las interrupciones Y por todo La que me provocó Este mapa Es que creo que tiene Muchas entidades O Usa mucho Este resto Pues por debajo Porque yo Yo juro que está escuchando Uno de estos Raíles Y un vagón encima Bien pues eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos En el siguiente Pues en la siguiente grabación Hasta la próxima Adiós Adiós